Gracias compañeros, muy buenas tardes. En efecto, vamos a ampliar detalles del tema de seguridad sobre la captura de 13 personas. Esto fue en la antigua Guatemala, tras un operativo de parte de las fuerzas de seguridad, luego de recibir una denuncia de tres personas extranjeras, quienes fueron asaltadas y también heridos con arma blanca. La PNC empieza con el operativo, la persecución en contra de los responsables, y se han capturado a tres personas, tres jóvenes en un sector de este lugar, en la ciudad colonial. Vamos a platicar en este momento con el portavoz de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar. Él tiene los datos y tiene la información para ampliarla sobre esta captura oficial y que lo más importante es que se logra detectar a través de un seguimiento por GPS de unos teléfonos celulares a estos tres presuntos delincuentes. Sí, es muy importante que las personas siempre denuncien esta clase de situaciones y en este caso la Policía Nacional Civil, a través del trabajo que ha realizado, luego de tener esta denuncia, tanto de dos ciudadanos norteamericanos, estadounidenses específicamente, que indicaron cómo fue el modo de operar de estos delincuentes, son tres en total, y luego se tiene otra denuncia, porque estas personas empezaban a caminar sobre el sector de Antigua Guatemala, toman por asalto a una pareja de ciudadanos estadounidenses, y luego toman por asalto a una ciudadana alemana que es turista en este sector. Es importante que se colocara esta denuncia y fue muy importante la intervención policial y el manejo de la tecnología, porque al momento de que estos roban unos aparatos telefónicos, unas tablets, cámaras fotográficas, documentos, pasaportes, incluso los maletines de las personas que estaban en el lugar de una manera turística, pues se logró ubicar por medio del GPS donde se encontraban las personas. Inmediatamente han sido identificados los presuntos asaltantes como Jonathan Micael Paz Chan, de 19 años, Iván Josué Schill Ixcacoch, de 22 años, también se capturó a Magno Marco Tulio Marroquín Colocho, de 25, a Germán Giovanni Jerónimo Fernández, de 25 años, y a un menor de 17 años que fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Los turistas primeros asaltados son un hombre y una mujer de 70 y 60 años, mientras que la señorita de origen alemán tiene 29 años. Cabe mencionar que en el momento de la agresión, para poder robar las pertenencias, incluso agredieron con un cuchillo a sus víctimas. Han sido trasladados a centros asistenciales, están estables, son heridas no muy graves, pero es importante la denuncia siempre. No importa, en estos casos se da con personas extranjeras, pero si usted también es turista nacional, si usted va a viajar a lo interno del país y observa situaciones como estas, por favor denúncelas. La Policía Nacional Civil tiene unidades especializadas en protección al turista nacional e internacional, como dice TUR, también las unidades de presencia policial en distintos sectores, para la captura de estos presuntos asaltantes, y en este caso, personas que son originarias del mismo sector que se estaban dedicando al asalto y al robo en el sector de Antigua Guatemala. Muchas gracias al portavoz de la Policía Nacional Civil. Importante esta información que se nos ha brindado y que ya se confirma, entonces son cuatro personas adultas y un menor, quienes están implicados en agredir con arma blanca a estos turistas. Esto ocurrió entonces en Antigua Guatemala, luego de que ocurre este asalto y esta agresión por parte de estas personas, de estos jóvenes, la PNC recibe la denuncia de inmediato de parte de los turistas. Dos norteamericanos, 12 estadounidenses, quienes en sus edades, como lo escuchaban, pues superan los 60 años, y una joven alemana de 29 años, quien también recibió heridas de arma blanca. Luego de esto, pues ellos denuncian a la PNC y se inicia la persecución, importante el tema de haber localizado por medio de GPS, dónde estaban los teléfonos celulares que habían sido robados. Es parte del trabajo e investigación que realiza la Policía Nacional Civil. Al recibir la denuncia, entonces se obtiene por parte de los mismos ciudadanos extranjeros esta colaboración para poder buscar por medio de GPS la ubicación de los teléfonos y así fue como se da con la captura de estos asaltantes, o no presuntos asaltantes, porque tendrán que ser llevados a un juzgado y allí donde ya el juez decidirá qué hacer con ellos, si ligarlos a proceso o festejaros en libertad. Pero de momento está la información que se tiene de parte de las fuerzas de seguridad.